costes comparativa de costes de la talent onda está de odorna con la premoto 3 al día de hoy qué diferencia hay más o menos de correr yo quiero correr la talent o quiere correr el premoto 3 del sbk más o menos que diferencial hay ahora mismo para que no perdernos hay en grandes deliberaciones para que nos entendamos un una una talent para ir a pista estás hablando de unos para ir a pista me refiero con una moto estándar sin mucho más estás hablando de una moto de que son unos 13 13 mil euros masiva aquella moto recuerdo el concepto obsoleto en cuanto a que no tiene motor de arranque necesitas un arrancador mil euros más necesitas unos caballetes porque aquella la moto te la venden sin caballetes siquiera pero vamos al final estás en pista en unos costes bastante parecidos a una premoto 3 hoy en muchos componentes de la premoto 3 que son claramente superiores a la a los de la talent indiscutible de hecho lo primero que hacen cuando si lo has dicho está obsoleto el modelo pero aún compite a vuestra premoto 3 es superior lo has dicho antes a la superior en componentes y ya no diré para no entrar en discusiones infinitas ya no diré que es superior en pista pero es igual a nivel compra no no estamos hablando de una gran diferencia posiblemente para los defensores de la compra estás ahorrando mil euros con una moto si no quieres si no quieres ponerte en el análisis de todos los costes pero el gran talón de aquiles de la onda nsf es el coste de mantenimiento pongamos un pequeño ejemplo un claro ejemplo si normalmente un equipo de competición siempre va con lo lógico es tener dos motores uno con el que vas a rodar bastante kilómetros mantenimiento entrenamientos libres tal y un motor más fresquito más controlado y demás precio del motor de la onda nsf estamos hablando del orden de 8.000 euros 8.000 euros sólo el motor como hay tantas cifras pero entre 7.000 y 9.000 porque porque también me ha costado saber los precios oficiales el precio del motor de la premoto 3 la mitad menos de la mitad estamos hablando de 3.000 3.500 euros ahí ya todo todo el discurso de ahorro en la compra inicial ya lo tiras por tierra pero peor aún que es lo que se nos olvida y nos damos cuenta tal como empezamos a hacer kilómetros este el tener ese motor o sea ahí es donde los costes se disparan porque las piezas de ese motor primero las piezas los costes son son absolutamente incomparables a los de la pre un ejemplo clásico es el pistón un pistón ese pistón que os he dicho de la premoto 3 que cuestaba 150 euros en el caso de una talent y voy siempre por debajo estás hablando de 800 euros hoy siempre por debajo son claras diferencias aquí ya es ya es aparte el motor es un motor complejo mientras complejo que no que no que no lo no lo trabaja cualquier mecánico con un poquito de conocimiento mientras que el motor de cross un mecánico con un poquito de conocimiento es capaz de hacer mantenimiento sobre sobre ese motor al final esa es la diferencia estamos hablando de una moto que coste inicial son muy parecidos mil euros arriba mil euros abajo en cuanto metes el motor en juego ya te vas 3.000 4.000 euros arriba y en cuanto le meten de la talent con la premoto 3 y en cuanto le metes mantenimiento esos 3.000 pasan a fácil 10.000 euros entonces es que te lo pregunto porque me cuesta entender los motivos por los que la federación española toma esa decisión de acuerdo de traer algo más hermético más cerrado con onda otra una copa cuando es más caro y limitas un poco la libertad un poco también de las otras marcas está la tuya pero eso eso se sabe no el motivo no yo yo soy alguien que intenta atacar los problemas de un problema voy pregunto analizo separó el problema miro soluciones hago problemitas voy resolviendo problemitas se resuelve el problema y mi posición fue clara fui a hablar con la federación para que me argumentará por qué este cambio más allá de si esto nos va bien nos va mal porque este cambio el argumentación por parte de la federación fue clara uno los equipos lo han pedido otro haremos de esto una reducción de coste hablo con los equipos entiendo que no lo han pedido o alguno algunos le pueda venir bien lo cosa lógica siempre hay nadie nunca llueve a gusto de todos pero la mayoría me da a entender explícitamente que no que no es un cambio que no ha aprobado ni siquiera ha sido consultado que ya me chocó más porque pues mira que es fácil hablar con los equipos que nos juntamos todos un fin de semana y estamos ahí en un paddock en 300 metros de recta estamos metidos todos los equipos o sea nada que quieres hablar es muy fácil hablar con ellos y el otro argumento de coste pues ya era más incluso más difícil de de razonar aparte del argumento de coste justamente tenemos la gran ventaja que en españa hay un campeonato que usa esas motos que le puedes quitar el componente como es muy profesionalizado pues necesitas gastar más dinero para estar siempre con las motos frescas nuevas motores recién hechos y demás pero eso lo puedes valorar y al final si cuando ves unos los presupuestos de los equipos de ese campeonato por mucho que lo quieras minimizar porque vas a vas a quitarle algo de esa profesionalidad vas incluso a controlar algo las las prestaciones de la moto pero da igual un motor que te dice onda que tienes que revisionarlo cada 1500 kilómetros aunque tú le quites cinco caballos no vas a hacer 3000 kilómetros con ese motor tendrás que meter de mano si quieres a los 2000 kilómetros como como mucho arriesgando y que no haya ningún problema porque entonces onda dirá señores aquí ponen 1500 kilómetros porque entonces cuando eso es tan evidente en este país que nos gusta tanto las motos y con tantos campeonatos que es sólo preguntar a esos equipos como cuánto cuesta todo esto pues enseguida ves que el argumento de cuestiones no es razonable aparte también romper una lanza a nuestro favor nosotros estamos muy metidos en el campeonato de españa y siempre muy muy dispuestos a colaborar llevamos años lucha histórica de decir por qué no atajamos de verdad el problema de costes de este campeonato para hacerlo aún más económico o sea hoy es hoy es claramente más económico que la que la europea está lenta lenta pero nosotros desde nuestra empresa sabemos que se puede hacer más económico es sólo un tema de reglamentar lo que puestas a bajar el precio de la talent también se baja el vuestro de la premoto 3